Hola chicos y unidos a mi canal otra vez más en este vídeo estaré haciendo un vídeo sobre qué hay en la pañalera de mi baby alive Quiero mandar un gran gran saludo a la chica que me dio esta idea No digo el nombre porque se me olvidó el nombre y no tengo ni la tabla ni nada aquí para chequear Cómo es que le tenía a su Instagram o su nombre Entonces mil disculpas pero si estás viendo un gran saludo te quiero muchísimo Y si ustedes me quieren dar sugerencias sobre vídeos pueden ir a mi Instagram, mandarme un mensaje en privado Y si a mí me parece la idea yo estaré haciendo el vídeo Así que vayan a mi Instagram y me pueden dar ideas ¿ok? Y bueno ya comencemos con este vídeo Y bueno lo primero es lo primero y pues en este caso estaré usando esta pañalera que es de la baby alive Y pues es moradita con maripositas y todo chicos Estoy usando el flash por la razón que tengo cerrada la puerta Por esa cosa de las avispas que andan y hay un montón de avispas allá afuera y tengo miedo Entonces mejor la cerré y mejor puse el flash Pero bueno espero que todo se esté viendo súper bien Y bueno vamos a estar usando esta pañalera como dije Y lo primero que vamos a estar llevando son dos pañales En este caso estaré llevando este pañalito Vean que chiquitito Este Y estaré llevando este otro Bueno para un día nada más así de paseo me parece suficiente Entonces dos pañales estaré llevando También estaré llevando Las toallitas húmedas Acá tengo las toallitas húmedas Y acá tengo otro de toallitas Nada más que estas no son húmedas Estas son toallitas secas En caso se quiera secar los moquitos o algo así Cambio esto Es para limpiarle así el popis O por si se orina y eso Entonces ya saben También estaré llevando un biberón Obviamente para su comidita Cuando le dé hambre Otro biberón aparte también Para esto es para echar el agua No estaré haciendo la leche de una vez Porque he escuchado que si hace la leche de una vez Se puede dañar Entonces es mejor llevar el agua y aparte la leche Y hacerla en ese momento Entonces vamos a estar echándole agua A este biberón Así que vamos Y listo Ya tenemos aquí el biberón con agua Y listo para hacer la leche Vamos a estar llevando también Obviamente un babero Para que no se embarre tanto la ropa La muñeca Entonces un baberito En este caso estaré llevando este Que es de la Baby Life Estaré llevando también crema Esta crema Es para las escaladuras Entonces esta crema La estaré llevando por si se me escalda También le voy a llevar Este juguito En caso no quiera leche Pues le damos juguito Y pues si se le acaba ese Tenemos este paquetito Para seguir haciéndole juguito de naranja Que es el favorito de una de ellas Ya les voy a enseñar La que estaré llevando Al final del video De paseo Y bueno este juguito Como les dije Es de naranja Y pues obviamente Aquí lo estaré haciendo En su pachoncito Ok También le estaremos llevando Comidita En este caso Le estaremos llevando Estas dos comiditas Esta es comidita dura Por cierto No le vamos a llevar De la comidita Aguadita Que viene en paqueticos así No que le vamos a llevar De la dura Y pues en este caso Le vamos a llevar Esta verde Que no se ni de que es Y esta otra Que esta si es de zanahorias Estas son sus dos favoritas Entonces obviamente Le llevaré de sus favoritas Para que se la coma Y no se me empache Entonces hasta ahora Estamos llevando Eso Ok No puede faltar Un snack En este caso Le estaré llevando Este Este digo yo Esta galletita Para que se entretenga Ahí comiendo Entonces en caso Le de un poquitito De hambre O algo así Ok Tenemos la galletita Galletita y su juguito Perfecto Le estaremos llevando Talco También Para cuando Le cambie su pañalito Juguetes Para que se entretenga En este caso Les trae llevando Esta cosita Para que la muerda Que es una cosita Para morder Que los bebés usan Y Este Cosita nueva Para que se entretenga Ahí jugando Con sus manitas Un chupete Obviamente Este Pues Lo llevaría Como puesto ella Vamos a poner ahí Para mientras Un platito El platito Lo estaremos llevando Para dos ocasiones Ok Solo el platito Para echarle Su comidita Una Y otra Pues digamos Que yo estoy como Comiendo Yo compro comida Y ella quiere un poquito Pues acá está su platito Uy Que miedo Bueno Como decía Ella quiere algo De lo mío Pues vengo yo Le echo un poquitico Aquí en su platito Y boom Ahí está con su cucharita Y ella pues tiene Su propia Comidita solita ¿Me entienden? Creo que sí Y bueno Acá está Esto En esta cosita aquí Que todavía no hay nada Por cierto Ahorita mismo La vamos a echar Y no lo puedo abrir Aquí estaremos Llevando la leche Obviamente Porque Si vamos a llevar agua Su verón Y no vamos a llevar leche Eso estaría muy raro Pero bueno En esta cosita Vamos a echarle leche Porque Las cosas que uso Para mis rugones Son muy grandes Y pues Las de hierra Son más miniaturas Entonces La vamos a estar echando En esta cosita aquí Ahorita mismo La vamos a echar Vamos Y no vamos a echarle leche Y no vamos a echarle leche Y no vamos a echarle leche Perfecto Ya tenemos la cosita con leche Lo ponemos ahí Y también estaremos llevando Un limpia bocas En este caso Estaremos llevando este Para limpiarle la boquita Y obviamente Le estaremos llevando Ropa extra Porque Pues Algún accidente que pase Tenemos la ropa Extra Le estaré llevando esta Que es súper cómoda Y todo Tiene dos florcitas ahí Así como En 3D Digamos Porque Miren Ahí está Y Súper cómodo también Y pues Eso es todo Lo que le llevaremos Si se preguntan Si le voy a llevar sábana Si le voy a llevar sábana Nada más que no la voy a poner En la pañilera No que en su Carruaje O en lo que vaya Entonces Ahorita vamos a meter Todas las cosas En la pañilera Y Vamos ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.